La Plaza Ars Pedregal Le agradezco la pregunta, mire, en realidad lo que ocurrió fue un accidente y tiene que ver evidentemente con una zona que estaba, primero que nada, estaba vacía, estaba pegada a una fachada, fueron alrededor de 700 metros, esto ocurrió un poquito después de las 11 de la mañana, afortunadamente avisó el derrumbe y fue una situación evidentemente fortuita. Afortunadamente no hubo ningún herido, ningún lesionado, ningún desaparecido, fueron nada más daños materiales los que tuvimos que lamentar y evidentemente habrá que esperar a que se den los peritajes y las condiciones de investigación para determinar realmente cuáles fueron las causas. A ver, Oscar Coffman, algo muy importante, Oscar Coffman es el vocero de la Plaza Ars Pedregal, ¿no fue entonces, como se llegó a decir, un derrumbe programado? No, evidentemente no. Este tipo de cosas suceden porque algo no está bien y avisó el problema y pues obviamente se pudieron poner en práctica los protocolos de seguridad en la plaza y gracias a eso evidentemente no hubo ninguna persona lesionada ni nada más que lamentarlo. Afortunadamente, pero a ver, Oscar Coffman, ¿cómo que avisó el derrumbe? No lo entiendo yo. Pues empezó a tronar, digámoslo así, permítame, el coloquialismo empezó a sonar feo, empezó a tronar y pues eso es un aviso de que algo no está bien. Estamos viendo que esto es un problema de ingeniería estructural, ¿no? Es muy prematuro decirlo ahorita, señor López Obriga, yo creo que hay que esperar a que las cosas, los peritajes y la investigación se lleve a cabo y que evidentemente podamos determinar si fue una cuestión estructural, fue una cuestión de materiales o fue alguna otra causa. Porque además parte del centro comercial está construido sobre el lecho de Río Magdalena, Oscar. Permítame decirle que no, no es así, en realidad está construido sobre la roca volcánica del Pedregal. ¿Todo? ¿La parte de atrás también? Entiendo que sí, la mayor parte de todo esto se tuvo que extraer una cantidad de piedra muy importante, de hecho fue una de las causas que generó más molestias entre los vecinos, lamentablemente por la vibración que estaba generando la remoción de la roca. Sí, ahora dígame, en la construcción hubo dos derrumbes, ¿no? Hubo un derrumbe en el 2016 que obedeció básicamente la ruptura de un ducto de agua de 12 pulgadas, que pues era un ducto muy viejo y que con el movimiento y las actividades de construcción que se llevaron a cabo y la vibración del periférico se provocó una ruptura del ducto que generó el deslave en ese momento. Pues más que el del periférico de quitar toda la roca volcánica, ¿no? Porque era además día y noche. Pues evidentemente sí, pero entendamos que normalmente cuando son tubos que tienen mucho tiempo de haberse instalado, evidentemente si se empieza a mover y empieza a haber movimiento y vibración y una serie de cosas, pues los ductos lo resienten. Las imágenes son impresionantes. Entonces queda claro Oscar Kaufman, vocero de la inmobiliaria que hizo esta Plaza Ars Pedregal, que fue un accidente y que no fue un derrumbe programado. Así es, y primordialmente fue una estructura metálica, mucho vidrio y claramente todo el alucobón del material este de recubrimiento con algunas firmes que se habían hecho de concreto, pero fue un área más o menos como unos 700 metros que estaba completamente vacía. Estaba completamente vacía y que el centro comercial está cerrado todo, ¿no? Por lo pronto sí, en lo que hace en la revisión la gente de protección civil se determina que pues no hay ningún riesgo. Bien, pues le aprecio mucho Oscar que me haya aceptado esta llamada. Al contrario, señor López Obrero, siempre un placer saludarlo. Buenas tardes, muchas gracias Oscar Kaufman, vocero de la Plaza Ars Pedregal.